No era feliz en casa. Quería vivir la vida como una colorida mariposa bajo el sol. Matajari. Había una vez una joven llamada Margareta que vio un anuncio en un periódico. Decía se busca esposa. Ella respondió al anuncio, se casó con un capitán militar y se mudó a Indonesia. Allí aprendió las tradiciones locales y se unió a una compañía de danza. Pero su matrimonio era infeliz y cuando terminó Margareta se fue a París. En esa época cualquier cosa del lejano oriente estaba de moda. Así que fingió que era una bailarina hindú. Se envolvía con velos e incluso se puso un nombre artístico. Matajari. Ojo del día. En idioma malayo. Matajari bailaba con la gracia de un animal salvaje. Usaba trajes reveladores, un corpiño adornado con joyas y medias de color piel. Y se convirtió en un éxito instantáneo. Cuando cumplió 40 años se enamoró de un joven capitán del ejército ruso que había perdido un ojo en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Para ayudarlo debía conseguir un nuevo trabajo. Así que se convirtió en espía de Francia. Viajó por Europa en tren y barco. Se tiñó el cabello y cambió de peinado muchas veces. Y con el tiempo se convirtió en una artista del disfraz. Descubrió los submarinos alemanes por la costa de Marruecos y envió la información a Francia en cartas escritas con tinta invisible. Pero los franceses sospechaban erróneamente que también estaba espiando para los alemanes. Y la arrestaron por considerarla una agente doble. Fue sentenciada a muerte. Mientras estaba frente al pelotón del fusilamiento les mandó un beso a los soldados. Matajari murió como vivió. Libre y sin miedo. ¡Suscríbete al canal!